si no tienes un aro de madera para hacer tu portamacetas no te preocupes que ahora te tengo la solución para esto vamos a coger las cuerdas que necesitamos para hacer el portamacetas y vamos a coger una cuerda de dos metros aproximadamente cogemos uno de los extremos y hacemos un nudo listo recuerden este nudo lo hacemos a la mitad de estas cuerdas es decir de aquí para acá está la mitad de cuerdas y de aquí para acá abajo está la otra mitad ahora lo que vamos a hacer es coger esta cuerda de aquí y pasarla por debajo así luego esta es la cuerda de dos metros la pasamos por aquí por el arito y apretamos ahora vamos a pasar esta cuerda por encima de los hilos sí luego pasamos así nos pasamos por el bucle de aquí y apretamos ahora pasamos por debajo si una vez vamos pasando por debajo de las cuerdas y en la otra vuelta por encima de las cuerdas ahora sobre las cuerdas ahora por debajo así está debajo luego pasamos así y por aquí y así vamos haciendo hasta llegar a la altura de ese arco y listo una vez que terminamos nos queda algo así miren así nos queda con este diseño aquí así ahora lo que vamos a hacer es unir todas las cuerdas así y vamos a hacer el nudo mágico que habíamos hecho anteriormente para esto vamos a coger una cuerda de 70 centímetros la colocamos un extremo aquí luego hacemos un arco de esta manera así cogemos todos los hilos y con esta cuerda de aquí vamos envolviéndolo a todos los cuerpos ahora vamos a coger esta cuerda de aquí y la vamos a meter por este agujerito que hicimos y luego con esta cuerda de aquí que teníamos vamos a estirar hacia arriba y este arito de aquí se nos va haciendo más pequeño y listo cortamos estos sobrantes este de aquí y este vamos a meter aquí estos hilos y listo nos queda algo así tenemos así y así y si te pareció interesante este vídeo no olvides suscribirte y también te tengo este vídeo de aquí donde te explico tres inicios de portamacetas más para que sepas cómo hacerlos todos así que nos vemos por ese vídeo así que nos vemos